Alrededor de 40.000 personas se acercaron al Estadio Azteca para ver al actual campeón de la Liga Mexicana contra el vencedor del Campeonato Español y la Liga de Campeones. Unas gradas en las que junto a los aficionados que portaban la azul crema, también se pudieron ver muchas camisetas azulgranas. Un encuentro que deja muy buenas sensaciones al equipo de Coapa, que llevó el timón del partido en los primeros 45 minutos, ante un Barça que si bien saltó al verde con un once muy joven, en el mismo estaban nombres habituales y destacados del primer equipo como Sandra Paños, Patrick Guijarro, Claudia Pina, Graham Hamsen y Asisato Soala. Y dentro de las jóvenes tampoco podemos olvidar que aunque formen parte del segundo equipo, había nombres que ya destacaron en el panorama internacional como Giulia Dragoni, que disputó con Italia el pasado mundial, o Martina Fernández, que hace una semana se proclamó campeona de Europa con la selección española sub-19. Por lo que el equipo que tenían enfrente las Águilas no era un once nada fácil, y aún así hay que poner en valor la intensidad con la que salieron desde el minuto uno, y que en ciertos momentos, sobre todo de la primera mitad, llevaron el control del juego, ante un equipo como el barcelonista que no destaca por regalar el dominio del esférico. Un América en el que dentro del buen papel que hicieron en conjunto sus jugadoras en el primer tiempo, hay que destacar un nombre, y ese es el de Sarah Luger. La estadounidense dio una buena muestra en este encuentro de su gran desborde. Desde su banda derecha por dos veces estuvo a muy poco de abrir el marcador, participando también en la jugada que acabó con un trallazo de Natty Mauleón, que ya en el segundo tiempo hizo temblar el palo de la meta de Chelfont, que había sustituido a Paños en el descanso. Una actuación que demuestra el nivel del Uber, no solo a la hora de enfrentarse a los equipos del campeonato azteca, sino también a otros rivales de talla internacional. Un primer tiempo que pese a que las locales fueron más protagonistas, acabó con gol de las azulgranas, un tanto que nació de las botas de Claudia Pina, la cual celebró con rabia ya que el encuentro no estaba siendo nada sencillo. El segundo tiempo fue más de las azulgranas. Giraldes dio entrada a nombres como Mappy León, Marta Torrejón, Engen o la recién aterrizada Esmerbrut. Nombres destacados que además aportaron frescura ante unas águilas que ya empezaron a notar en sus piernas el ritmo tan elevado que tuvieron el primer tiempo. Aún así, y es otra nota positiva para el conjunto mexicano, estuvieron muy bien plantadas sobre el terreno de juego, y aunque el Barça tenía más el balón, no eran capaces de generar peligro real a la meta de Ixchel González. De hecho, el definitivo 2-0 de las culés que anotó Judith Pujols se produjo por una genialidad de la futbolista, que armó un disparo lejano y no dio posibilidad de defensa al equipo de Coapa. Una segunda mitad, que como suele pasar en los partidos amistosos, siempre se traba y se disdibuja un poco por la entrada masiva de jugadoras desde el banquillo. Una de estas futbolistas fue Alexia Putellas, que después de levantar la Copa del Mundo volvió a vestir la camiseta azulgrana en el mítico Estadio Azteca. Algo más impreciso que las Águilas, estuvieron las Amazonas ante el otro equipo español que se encuentra en tierras mexicanas y que también jugó a la misma hora, el Real Madrid. Un partido en el que no defraudó Lisbeth Ovalle. La maga repartió juego para Tigres en los primeros minutos del partido, y eso dio como resultado que rondando el 36 de la primera mitad, después de un gran pase de Ovalle, Maricarmen Reyes de Volea pusiera a las Amazonas por delante en el electrónico. Poco le duró la alegría a las locales, ya que un par de minutos después, Signe Brum se estrenó como guleadora blanca y puso tablas. De cara al segundo tiempo, la entrada de Claudia Zornoza y Linda Caicedo fue clave. Primero la cafetera puso un centro medido para que Brum pusiera el segundo en su cuenta particular y en la de su equipo. Y la campeona del mundo se marcó una delicatessen en forma de pase que definió a la perfección Maite Oroz para poner el definitivo 1-3. A Tigres le faltó precisión en la parcela defensiva, sobre todo en los primeros dos goles de las madridistas. La defensa se lo puso muy fácil al atacante danesa del Real Madrid para que viera puerta. Si bien también cabe destacar que las condiciones del terreno de juego no eran las mejores, fruto de un gran aguacero que cayó antes y que se hizo notar durante todo el encuentro. La próxima cita será el viernes 1 de septiembre. Las blancas viajarán a Coapa y las azulgranas a Nuevo León. Veremos cómo se desarrollan estos partidos y qué sensaciones nos dejan.